Como en muchísimas ocasiones ocurría, estábamos los discípulos discutiendo de un tema muy interesante. Este tema era la oración. No sé, no nos ponemos de acuerdo en la forma en que se debería orar. Preguntemos a Jesús. Yo estoy de acuerdo. Vamos. Fuimos a donde estaba Jesús e hicimos un círculo alrededor de él. Entonces le preguntamos, Señor, no nos ponemos de acuerdo en cuál debería ser la forma de orar. Unos dicen que debemos solo agradecer, otros que pedir. Señor, ¿qué tal si tú nos enseñas a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Jesús nos había escuchado muy atento. Luego de nuestro planteamiento, permaneció callado, nos miraba sonriente, pues parecía agradarle nuestra inquietud. Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Allí surgió la más hermosa y completa oración jamás dicha por labio algún, el Padre nuestro. Desde ese día, millones y millones de personas han recitado esta oración, la cual resume los deseos más íntimos que podamos tener en nuestro interior. ¿Has rezado últimamente el Padre nuestro? El uno de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. 20 años llevando palabras que iluminan.